Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, tal como bien lo anunciaron en estudio, nosotros nos encontramos acá en los exteriores de la Fundación Jonathan. Hoy, en esta jornada solidaria, ya como ustedes ven acá a mis espaldas, ya se encuentra todo listo para saborear hoy principalmente la colada morada, las guaguas de pan, que son de diferentes sabores, como ustedes ven, miren estas delicias de chocolate, de guayaba, por supuesto de frutilla, acá están todos los ingredientes de la colada morada y estamos todos ya preparados junto también con la Fundación Jonathan. Cuéntenos, el día de hoy están en esta jornada solidaria, mi querida Katy, muy buenos días. Así es, muy buenos días, gracias por apoyar la causa social que lleva día a día Fundación Jonathan, y en esta vez la solidaridad les hace un llamado a apoyar a Fundación Jonathan con la tradicional y deliciosa colada morada, pues ya está preparada, estamos listos para servir a las empresas privadas, públicas, a las amas de casa, instituciones pues como universidades, escuelas, colegios, les llevamos sin ningún costo por el servicio a domicilio su pedido. Lito de colada morada, el vaso de 12 onzas, acompañado de su guaguita de pan con sabor a chocolate, tenemos frutilla, manjar, guayaba y Nutella también, ¿no? Nutella, qué rico, ahí estamos viendo los precios, del litro de colada morada, 5 dólares, la guagua de pan justamente a un dólar con 25, y el vaso de 12 onzas, como decía también justamente Katy, la colada morada más la guagua de pan a 3 dólares, y ya me está llamando el olor de la colada morada, miren ustedes ya se están meciendo recién hechita, realmente el olor riquísimo, si a ustedes les gustan, llámenme en de una, yo también estoy ahí para probar la colada morada, y hoy colaborando con la fundación Jonathan, buenos días. Gracias, buenos días, estamos aquí haciendo la coladita morada, las guaguas de pan, nosotros como Mesa de los Chefs apoyamos siempre a la fundación Jonathan, porque es una fundación que hace mucho bien, ayuda a más de 700 familias, de niños y personas mayores que tienen discapacidades, cáncer y algunas otras enfermedades, la fundación siempre está apoyándoles con medicinas, con comida, y siempre hay necesidad, así que estamos colaborando para generar fondos para poder ayudar a esta causa. Muy bien, muchísimas gracias, acá también está Don Milo para que nos cuente, ya hablábamos un poquito de las guaguas de pan, cuéntenos acá qué sabores tienen, aquí veo de chocolate y ya decía también Nutella, manjar, bueno frutilla, cuéntenos usted como Chef Panadero, y de cierta forma la invitación a todos para que vengan y disfruten y colaboren. A las personas que nos colaboren aquí con fundación Jonathan, comprándonos la guagua de pan y la colada morada, porque necesitamos ayudar a las personas que necesitan de nuestro apoyo, por esa razón hemos elaborado las guaguas de mermelada de frutilla y de mermelada de guayaba, también tenemos de manjar de leche, también tenemos de Nutella, de barrita de chocolate, y acá también tenemos de frutillas. Eso es la variedad de guagua de pan que hemos hecho para esta ocasión, y con la coladita morada, que es lo que pedimos a toda la gente que nos colabore para poder salir adelante, ayudar a la gente que nos necesita. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ahí estamos viendo las guaguas de pan, riquísimas por supuesto, y yo le voy a pedir a mi querida Catia para despedir, tomar su vaso de colada morada, y por supuesto llevar a cabo todo lo que nosotros estamos haciendo, y por supuesto la invitación, ¿no? Si están todos cordialmente invitados, estamos acá en el sector del Dorado, frente al ECU 911, pero también comuníquese al 099-71378 o al 2545-581. La solidaridad le hace un llamado. Fundación Jonathan necesita de su apoyo, tenemos niños que necesitan sillas de ruedas posturales, tanques de oxígeno pediátricos para los niños que tienen esa dificultad respiratoria, tenemos también adultos mayores que dependen de una silla de rueda, pañales, alimentos, medicina. Esos son los recursos que estamos ahora para recaudar con la venta de la colada morada para favorecer a las familias que necesitan. Tenemos una lista de niños, adultos mayores que necesitan este tipo de ayudas técnicas. Les hacemos la cordial invitación y estaremos hasta el 31 de octubre sirviendo su deliciosa colada morada. No lo olvide. Está la preparación y la esencia principal es el amor que le ponemos al elaborarla. Con la mesa de los chefs que siempre está apoyando esta causa y nuestro propio panadero que siempre viene desde España a hacernos las guaguas de pan, a hacer su voluntariado. Muy bien, mi querida Cati. Vamos a acoger ahora sí la colada morada y despedir, por supuesto, hacer ese brindes y hacer la invitación en esta jornada solidaria. Con estas imágenes y con esta información hacemos salud para que todos vengan, por supuesto, y nos pegamos de esta colada morada. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la información.